Con la excusa de la fiesta del cine he ido a ver el último cazador de brujas, la nueva película de Vin Diesel en la que interpreta al susodicho cazador de brujas que investiga la muerte de su ayudante y mejor amigo a manos de un aquelarre de brujas. Sabes lo que es vivir para siempre. Tu inmortalidad te ha convertido en el mejor soldado de la cruz y el hacha. Lo mejor de la película, los efectos especiales que para una película de acción están muy bien y no saturan. Sí, te falta preparación para lo que pasará ahora. Lo peor quizás sea un guión que alarga mucho la película y que llega a aburrir un poco cuando la historia en sí se podría contar mucho más rápido y ágil. ¿Quieres dejarlo? No, quiero un aumento de sueldo. En conclusión, le doy un 6 sobre 10, ya que bueno, para ir a verla en un día del espectador o con alguna promoción o incluso en casa, está bien, entretenida y cumple. Pero pagar más allá de lo que se paga el día del espectador no creo que merezca la pena. ¿Y vosotros? ¿La habéis visto? ¿Qué os ha parecido? ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo conmigo? Lo podéis poner en los comentarios de aquí abajo. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.